Muy bien gente, soy Acro y estamos aquí con otro vídeo más para el canal Como veis, seguimos con Pokémon Mundo Misterioso Hay muchísimo que no subo Pokémon Mundo Misterioso Pero bueno, antes de comenzar, como siempre os digo, si os gusta este tipo de contenido Podéis pegarme, podéis darle a like, suscribiros si no estáis, activar la campanita Para que no os perdáis ningún tipo de vídeo Y ahora sí, sobre todo, seguirme en mi canal secundario Que es donde subo Pokémon Unite, que estamos muy a tope Y dicho esto, vamos a terminar ya De construir nuestra pedazo de mansión ¿No? Dándole la última castaña Porque realmente solamente son tres Le dimos dos Esta es la tercera, en principio Debería estar, Acro le peló lo que viene siendo Toda la vergota a estos Mankeys, así que yo supongo que ya con esto Ya está, ¿no? Espero no tener que farmear Porque yo me he informado En San Google y decía que eran tres Decían que eran tres, decía Ya está, let's go Vamos Sí señores, por fin hemos terminado la base Madre de Dios bendito lo que ha costado De verdad Está chida, ¿eh? Está chida, está chida Está chida, 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 ¿eh? Chido, me gusta Me gusta, perfecto Ahora los mankeys se van a volver locos Porque se han quedado sin trabajo Como cualquier empleado Pues seguramente nos van a querer funar Y efectivamente, a ver No sé en qué momento nos funan Ahora, aquí, aquí, aquí Eh, sí, efectivamente Sí, como os digo yo que os despido Eh, bueno, pues a ver Digamos que ya no No me servís Vale, no pasa nada Pues os reventa Ay, carajo, como tiene que ser Como tiene que ser Y pues nada Pero al menos, eh, llegamos a tiempo Y lo curamos Ahora al principio debería de Eh, ser el evento El evento El evento Groudon Cosa que no me gusta Porque como recordaréis Eh Entre que tengo menos siete de nivel Y menos veinticuatro de nivel Eh, está guapa Está chula Me gusta, me gusta la casa La cosa A ver Uno, dos Tres semillas revivir Con eso Con eso nos rascamos Con eso Nos comemos Nos comemos una semejante vergota Vale, tres semillas revivir Me cago en Dios Y me va a tocar el evento Groudon Es que me cago Es que yo Yo de verdad Es que no, no sé Y el problema Real A ver No es problema Porque Squirtle puede O sea, Squirtle es Creo yo Daño secreto Eh, no Realmente Squirtle Yo creo que es el El único que Puede salvarnos Lo que viene siendo El hojaldre Y bueno Pues a medias Así que bueno Yo supongo que Con A ver Uno, dos Eh Algunas semillas revivir Por favor Pregunto, eh Antes había muchas semillas revivir Y ahora resulta que no hay ninguna Este lazo Este lazo Lazo especial Me sirve Y me gusta Pero creo que Ahí está Tenía yo Yo aquí Alguna que otra A ver No tengo nada Absolutamente nada Mmm Voy a hacer una misión Tal cual Sin más Porque creo que solamente Tengo que hacer una Así que voy a Por si acaso Voy a pillar estas dos De la De la mina Onda trueno Que son bastante simples Sin más Para Para activar el evento Creo yo Creo yo que eran dos Si mi memoria No me falla Pero como ya sabéis Tengo una memoria Eh Entre de P4 Entre parvulario Y Y niño recién nacido Entonces pues claro Eh Digamos que es complicado Es complicado Así que bueno Pues cámara rápida Y esperemos Y recemos Porque solamente Sean dos misiones Y listo Perfecto Eh Esperemos que sean dos Y lo importante Realmente va a ser Eh Pillar muchas semillas Revivir Eh Sé que estoy muy pesado Con las semillas Revivir Pero realmente Yo creo que es lo más importante Una man Realmente para la cueva De Grudon Tengo que pillarme Mínimo Cinco Elixir max Perfectamente Una caja enlace Por si Squirtle Se queda sin 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 pepes Eh Una manzanota Yo creo que con una Dos manzanotas Y el resto se me va a revivir Yo creo que eso sería lo óptimo Para llegar hasta Grudon Sinceramente Creo Haciendo mis cálculos así rápidos Creo Creo yo Creo yo A ver Eh Hola No se activa el evento No se activa En serio No se activa el evento ¿Por qué no se activa el evento? Bueno en el caso Vamos a ver si tiene una manzanota Sinceramente Ay Eh Bueno perdón Disculpe Eh No se enfade ¿Vale? No se enfade Click on Gracias Eh Porque realmente las manzanitas No me terminan de No me terminan de convencer ¿Vale? Es decir Eh Solamente te quitan Te quitan un poco de hambre Pero Tampoco es que te quiten mucho Entonces Eh Una manzanota te rellena Toda la Toda la barra de De hambre Y aparte te la aumenta Entonces Eso Eh Está bien Vaya Zaranja Si Semillas Bomba Muy buena pregunta Semillas Bomba Realmente A lo mejor Para Groudon Dos A lo mejor Para Groudon Dos Si que Si que me vienen bien Eh Puede ser Es posible Que para Groudon Dos Si Y tengo aquí Dos manzanotas Que las voy a comprar Bueno Solo puedo comprar una Pero bueno Ahora Ahora tengo que hacer Tengo que hacer espacio Porque claro Que exactamente Que quiero vender Es decir Las semillas Bomba Me sirven Yo creo que Solamente con dos Me sirven A ver Creo que con dos Con Gravel de Roca Realmente no Porque a Groudon Le voy a hacer uno de daño Con Gravel de Roca Así que da igual Eh Las manzanitas No las necesito Así que bueno Un poke Incluso las puedo gastar Tengo dos Eh Claro Después Vaya Zaranja Cinco Cinco Vaya Zaranja Yo que con tres Ya va más que de sobra Creo Creo que con tres Pues más que de sobra Creo Entonces claro Realmente solamente Tenemos veinte De capacidad Es Bastante limitado Bastante limitado Vale no tengo nada Así que perfecto En principio con una más Eh ya más que suficiente Así que nada Eh pues tendré que hacer otra vez La cámara rápida Hasta Hasta desbloquearlo Lo único que A ver si aquí por un casual Hay Hay Semilla a revivir Por un casual Gome Gome añil A ver Semilla cura ¿Pero quién quiere Semilla cura? Nadie quiere Semilla cura Gomi gris Gomi Pues nada Eh pillaré Esta misma Total Eh pillaré Pillaré Esa misma Total Voy a aceptar esto Quiero ver A vago Pues vale Un Eximax Y listo Yo creo que En principio Yo creo que con tres Ya más que suficiente No creo que necesite más Porque como necesite más Eh me voy a enfadar Así que bueno Pues vamos con la cámara rápida Nuevamente Y a tirar Como siempre Bueno al final Creo que he decidido Eh ya directamente Cortar las partes Y pues bueno En lugar de la cámara rápida Yo creo que es mucho más fácil Así que nada Perfecto Tenemos otro Elixir Max Y ya con esto Yo creo que ya Listo Tres misiones Yo creo que ya podemos Irnos directamente por Groudon Y pegarnos Sus puñetazos contra Groudon Que estoy preparado La verdad que no Que estoy preparado mentalmente No Sinceramente no ¿Qué lo debo de hacer? Pues sí A ver ¿Bro? ¿Cuándo se activa la misión? No entiendo ¿Cuándo se activa? Voy a Voy a googlearlo Voy a Me cago en mi puñetera cabeza Que son cinco ¡Son cinco! André Acro Son cinco Son cinco Son cinco No tres Yo no sé por qué Pensar que era André Vale Pues entonces Ya vamos a prepararnos Directamente Voy a vender todo A ver Tenemos uno, dos, tres Vaya sarajas Solamente necesito tres No necesito más Sinceramente Seguramente después me arrepienta Sí, segurísimo Segurísimo Pero bueno Incluso la semilla bomba Yo creo que no nos va a servir Porque creo que a Groudon Solamente la hacemos quince Entonces yo creo que Sinceramente yo creo que Con una Vale Sí, con una Yo creo que más que suficiente Para tantear Y el resto Semillas revivir Aquí nosotros Vamos a base de semillas revivir El Ixir Max ¿Cuántos tengo? Tengo tres Yo creo que con tres A ver, son veintitrés pisos Va a pillar una más Y el resto Semillas revivir Creo yo que es lo más óptimo Creo yo Vale, pues me voy a hacer Otras dos misiones más Porque son cinco Así que nada Pues vamos a pegar el corte Y ahora volvemos Vale, no voy a cantar victoria Por si acaso Pero en principio Debería de estar Encima Esta misión que hemos hecho Una semilla revivir Que nos viene de lujo También una gomirosa Que bueno La gomirosa nos Nos la pasamos un poquito Por les bowls Así que bueno A ver En principio El chiringuito ya cerrado El chiringuito está bien No voy a ni siquiera guardar Porque yo sé Yo sé que Toroto 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 Ahí está Ahí está el terremoto Let's go Vámonos Ahora sí Me da miedo Sinceramente me da mucho miedo Me da mucho miedo Porque no sé exactamente ¿Cómo nos vamos a...? Es que no sé No sé Ahí está Ahí está Ahí está Hola hombre ¿Qué tal? Tenéis que venir a la plaza Ya lo sé Acaban de derrotar a la casa No Es que O sea Es que No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido Pero bueno Vale Vaya mira todos esos pokémons Hombre Pues sí Aquí están Todos los equipos de rescate Han sido llamados Hombre Seguramente Shiftry dirá Pues mira Sabéis que Les han partido la madre Les han partido la marandarina Así que bueno Toca Toca a los valientes Que aquí creo que eran Exactamente Blastoise Golem Y Optigeli Creo Creo que esos eran los que Los que se apuntaban Los machos pecho alfa Y pecho peluque Y dicen Sí, sí, sí Nosotros vamos Nosotros vamos Y al final les termina Que un Blastoise Un Blastoise Es que no Es que no Es que no tiene sentido Y en principio Tendré que pasar Otras tres misiones La verdad que en este vídeo Me gustaría Pelearme contra Contra Groudon Pero ya estoy viendo Que va a ser casi imposible Así que lo vamos a dejar Para el siguiente episodio Pero bueno En principio Bueno pues mira Ahí está Ahí todo el mundo alborotado Ahí Chucho Claro Vamos a aceptar El hombre no El hombre es como La madre que dice No Ustedes no Mijitos Ustedes no Y aquí ya Se arman de valor Nadie se ofrece De verdad Nosotros Nosotros Échale huevos Ahí está Yo iré Perfecto Claro que sí Es que un Blastoise El rufián El rufián de Blastoise De verdad Que ahora que lo estoy pensando Hay un dojo abajo Que no sé si está abierto Pero si está abierto Realmente Nos sirve mucho Para levelear La verdad Pero bueno Octillery Ahí está Vamos a pegarnos A puñetazos Con Octillery La verdad Tiene ventaja de tipo Y aparte Golem Golem Es un golem Es un golem Que en cualquier momento Hace explosión Y a tomar por saco Pero bueno Vale Van a ir los tres En principio Pues bueno Les van a partir La mandarina Sí Mucho Nosotros vamos a hacer Tres misiones Si no para tocar Sí Así que vamos a hacer Las tres misiones Vale Es un episodio Un poco más chill Un poquito más Bueno Un poquito más de historia Por lo que estoy viendo Un poquito más de tal De eventos secundarios Obviamente Y nada Pues nosotros Lo único que podemos hacer Es ahora Hacer misiones Conseguir otras Vallas Otras semillas revivir Y ya En principio Así que guay Perfecto Guay del Paranais ¿Cuántas tengo? Por cierto Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis Seis Y todavía tengo sitio Para cuatro más Es decir Me puedo ir con diez Semillas revivir Ojo Ojo porque eso Eso va muy bien Me gusta irme con Con tantas semillas revivir La verdad Y tendría que empezar a ahorrar Ahora sí Para el rayo hielo Para que cuando aquí Salga rayo hielo Yo tenga para comprarlo Que son ocho mil Y ahora mismo tengo Mil Perfecto Me faltan siete mil Las cuales no tengo No tengo siete mil Así que nada Vamos a hacer tres misiones Y ahora volvemos Otra vez Casi literalmente Perdí una semilla Revivir por la cara Tenemos descanso Eso me gusta Pero me duermo Pero me gusta Descanso realmente Creo que podríamos Juntarlo bien Ha sido Sinceramente Ha sido Creo No sé Una de las misiones Más complicadas Pero bueno Obviamente también Tenemos que subir Tenemos que intentar Llegar al 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 rango platino Yo creo que con Estas misiones Ahí está Let's go Let's go Otro terremoto Rocco 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 Rocca Lo acaban de reventar Lo acaban de reventar A Blastoise Hay poco Y bueno Hemos conseguido Un lazo especial Cosa que me gusta Ese lazo especial Corre 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 Acros Corre 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 Ahí está Que los han devuelto Ahí los han madreado Los han madreado Es curte Cómo decirlo Pues bueno Básicamente Bueno Los han madreado Ahí está Han vuelto Han sido Brutalmente Reventados Sí No han pasado Ni siquiera No han llegado Ni a ver No han llegado Ni a ver A Grotto O sea Los han dejado Para el arrastre Lo que viene siendo Muy heavy Ahí está Gengar Cómo no Gengar De verdad Gengar Me caes muy mal Me caes muy mal Me caes muy mal Gengar De verdad Pero bueno De verdad Os cuesta tanto pensar Hasta que Hasta esos de ahí Parecen inteligentes A vuestro lado Hombre Pero bueno Qué ha pasado Qué ha pasado Qué ha pasado Qué ha pasado No hombre No Tranquilo Sacro Acro está aquí Para resolver los crímenes Y para reventar culos Y efectivamente Culos Voy a reventar culos Pero ¿Sabes cuál? Al de Grotto No en verdad Grotto a lo mejor Me revienta la cabeza Sinceramente Yo la verdad Que lo único Que estoy esperando Es que me den rayo hielo Con que me den rayo hielo Yo ya Estoy más que feliz Así que nada Acro Ya no sé qué pensar Qué hacemos Nada Échale 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 Claro que sí Papi Claro que sí Mijito Hágale 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 Venga Escuchadme todos Me voy a meter Me voy a meter Un Torchic Un Torchic Y la Y la pre Prevolución De De Blastoise Sí 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 El equipo de Akroners Claro que sí El mismo Que vio a Ninetales Hombre Obvio Y el que se madrió A Moltres Y el que se madrió Al Tikun Ay Me da Me da miedo Me da miedo Me da miedo Pero bueno Éh Bueno Squirtle Espero que tengas Éh Tu No sé Tu Tu testamento Sinceramente Porque Me da miedo Me da miedo Me da miedo Es verdad El miedo me impedía pensar Claramente Claro que sí Papi Claro que Vamos aquí Nosotros Nosotros vamos 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 a Vamos a darle duro Vamos a darle duro Creo que sí Creo que sí Sin miedo Sin miedo Vale pues bueno Venga Eh Sí Sí Bueno Venga Adiós ¿De verdad piensas eso? ¿Qué pasa? Bueno Se ha levantado ¿Eh? Solo hemos fracasado una vez Oh bueno Que lo van a intentar Que lo van a intentar otra vez O sea Lo van a volver a Se van a volver a meter Claro Claro Se van a volver a meter Creo que sí Claro que sí Cuando Para que le vuelva Para que le reviente La cáscara esa Que te he hablado Estoy Si es que de verdad Eh Bueno pues nada Mucho texto Como no Como siempre Aquí hay mucho texto Y ahora vamos a vender Tengo pañuelo melo Que me lo han dado En la última misión Eh Y tengo que más Tengo Tengo creo que por ahí Onda voltio Para vender Descanso Yo creo que se lo puedo dar Es que descanso Ahora mismo no Ahora mismo no me sirve Descanso Bueno a lo mejor Para la mazmorra sí Pero de normal Yo creo que no me va a servir Descanso Sinceramente Creo que no me va a servir Descanso Creo Pero bueno Eh Pues nada Nos hemos metido en un problema Así que nada Eh Vamos a Pues sí Vamos a Vamos a descansar Obviamente Pero primero Antes que nada Antes de activar Esa misión Vamos aquí Hola ¿Qué tal? Eh Sí, sí La verdad Squirtle es un Es un bocachanglas Sí, sí Es un bocachanglas Es que es así Squirtle es un bocachanglas Que no hay más Vale Vamos a vender a onda voltio Que son dos mil Vendo descanso Voy a vender descanso No creo que me sirva Ahora mismo Después seguramente Acro Se va a arrepentir Si es que ya me lo estoy viendo Vas a vender las gomis también Porque Sin más las gomis Yo sé que sirven de algo Pero X Y creo que ya está ¿No? A ver ¿Con cuánto llevo? Eh Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Sí Necesito comprar más Sí Sí, sí, sí Vale No tienes Me a revivir No me Dime que tienes algo así No sé Dime que tienes algo Por favor No sé Una MT así chula No sé Algo A ver Excavar Buah Es que no No me termina No me termina No me termina Si hay una misión Con 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 Y a Al evento Pero es que no No me veo Con las pocas Fua No me Es que no me veo Con el Como para Para activar el evento Ahora mismo Sinceramente No No me veo Pero bueno Vamos O sea Lo vamos a activar Obviamente Pero antes de ir Antes de ir Vale Lo vamos a activar Hola Oh Sí No 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 Pero yo puedo hacer misiones ¿No? Ah Que se activa ya Directamente Vale Pues nada Gente Vamos a cortar Y Pues nada Vamos directos Así que Espero que os haya encantado Espero que Pegadlo un pedazo A like Suscribiros Si no lo estáis Activa la campanita Si no se suscritos Y nos vemos En un ratito Porque lo vamos a activar ya Así que Nos vemos en la próxima Adiós Adiós